La secretaria conocedora de que hoy es el mes para los niños, pues hemos organizado distintas actividades para celebrarlas a nivel de toda la república. El día de hoy tenemos la actividad en los satus de Alotenango para festejar a los niños y se hizo en coordinación con el apoyo de la Embajada de Marruecos. El día de hoy fue algo para agasajar a los niños, tuvimos juegos inflables, pintacaritas, regalitos, algunas dinámicas con ellos, con un animador, un payasito, para poder llevarles un momento alegre también para los niños. Es parte de toda esa atención integral que como gobierno se está llevando a las personas y a las familias afectadas por la erupción del Bucán de Fuego. Familias tenemos 144, número de personas estamos llegando alrededor de 850 personas y la actividad del día de hoy fue para 250 niños.